¡Qué bonito está el pasillo! Pero Galea, ¿qué haces ahí? ¡Hola, Bania! Estaba metida en la torre del castillo. Galea, ¿de qué vas vestida? De fantasma. Es negro, de plástico y con fantasmas blancos. En la pareja hay más disfraces. Alfombra deshilachada. ¡Oh, qué suave! Y tiene papel de colores de plástico. Esqueleto, con todos los huesos. ¡Mira, este es el cráneo! ¡Qué bien, Galea! Con carteles, enrae de los objetos a su altura, el tacto y la descripción de sus amigas, una niña ciega puede apreciar la decoración de los pasillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!